Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Es un mensaje que arde en mi corazón. Es un mensaje que... De esos mensajes que regularmente uno regresa. Hay pasajes en la Biblia que se convierten como una especie de ancla para nosotros. Se convierten como esos pasajes en los que uno regularmente o cada cierto tiempo quiere volver. Y quiere nuevamente leer y releer, masticar, abrazar, atesorar. Hay pasajes así en la Biblia. Y el pasaje justamente que quería hoy día leer con ustedes, compartir con ustedes. No solamente es un versículo, no solamente es un capítulo que inspira mucho a la iglesia y que nos inspira a nosotros como hijos de Dios. Sino que también es un pasaje que inspiró a muchos poetas. Que inspiró a muchos filósofos. Que inspiró a muchísima gente. Es más, es de esos pasajes que inspiró a guionistas de películas. Imagínense. Es que es de esos versículos que cuando uno lee y trata de buscar el corazón y desentrañar cada pasaje, cada palabra, cada línea en este pasaje de la Biblia. Uno va encontrando cada vez más riqueza y va encontrando cada vez el corazón de Dios para su iglesia, para sus hijos. Y veo varios con el rostro de ¿cuál es ese pasaje que estás hablando? Es el Salmos 23. ¿Quién no escuchó alguna vez el Salmos 23? Como les decía hace un momento, no solamente es un pasaje que lo leemos regularmente en la Biblia, en la iglesia, en algún grupo pequeño. Sino es un pasaje que también inspiró muchas películas. Porque es un pasaje que nos abraza con su paz. Es un pasaje que nos llena de esperanza y ya sean momentos difíciles o de repente los mejores momentos de nuestras vidas. Uno va a ese pasaje y siente como ese cálido abrazo del Padre. Salmos 23. Yo recuerdo mucho varias películas en las que de repente el momento, eran de esos momentos sumamente trágicos. Momentos en las que parecía totalmente complicado o difícil salir, un momento sin salida, momentos de noticias tensas. Y de pronto alguien sale cantando, alguien sale declarando, en esos momentos de mucha complejidad diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y son de esos pasajes que realmente llenan nuestro tanque. Son de esos pasajes que uno va y de pronto está pasando un momento como de oscuridad y la luz se enciende. Probablemente noticias que vinieron y golpearon y de pronto uno va a ese pasaje, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de pronto como que todo empieza a abrirse en nuestros ojos y empezamos a cambiar de perspectiva en muchas cosas. Una de las cosas que realmente me cautiva de esta imagen de Dios, de nuestro Padre como pastor, es de que hay muchas partes en la Biblia donde Él es presentado así. Como el pastor, Él se presenta como pastor y uno de esos pasajes que quería leer con ustedes también está en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. El día del nublado y de la oscuridad. Lo que me encanta de este pasaje de Ezequiel es que Ezequiel es de esos profetas que habló a un pueblo que estaba literal sumido en la oscuridad. Un pueblo que estaba con tanta neblina alrededor que era totalmente difícil de ver si había un futuro. Era un pueblo que había sido devastado, era un pueblo que había sido destruido. Y cuántos de nosotros quizás pasamos momentos así, donde es tan oscuro o tan neblinoso nuestro alrededor que solamente vemos centímetros alrededor de nosotros. Y empezamos a ver quizás un futuro totalmente sombrío con noticias que nos quieren quitar toda esperanza, que nos quieren robar toda paz. Y me encanta de este pasaje porque es Dios mismo presentándose como yo soy tu pastor. Y no solamente es que yo soy tu pastor sino que yo te reconozco. Yo sé quién eres, yo sé lo que tú puedes estar pasando en este momento, yo soy tu pastor y conozco también esa oscuridad que tú estás pasando. Yo soy tu pastor y sé ese momento sombrío, ese momento lluvioso en tu vida, yo lo sé, yo te reconozco. Y eso la verdad es que nos llena de tanta paz a cada uno de nosotros, de que no somos personas distantes de Dios, no somos personas desconocidas para Él. Sino que Él nos dice yo te conozco, te reconozco. Y aún en medio de oscuridad y aún en medio de tanta neblina alrededor, no solamente te conozco sino que yo mismo iré y te rescataré. Yo mismo iré, bajaré a tu oscuridad, bajaré a ese momento de neblina en tu vida porque te reconozco y yo te rescataré. Y me encanta saber porque es Dios mismo diciendo yo soy tu pastor y yo conozco a mis ovejas. Ese momento difícil que estás pasando no es el final. Ese momento sombrío, oscuro que estás pasando no es el final. Aún la historia sigue siendo escrita porque el buen pastor tiene la pluma de mi historia en sus manos. Él es el buen pastor. Y por eso es que cuando uno va al Salmos 23, me encanta saber porque de hecho este pasaje es conocido como el Salmo de David. Y para muchos historiadores el momento en el cual David escribió este Salmo, él ya era rey. Él ya era una persona que estaba parado en la autoridad puesta por Dios para el pueblo de Israel. Él era el rey, pero todos nosotros sabemos que David aún siendo rey también pasó momentos difíciles. También pasó momentos de muchísima oscuridad en su vida. También pasó momentos en los cuales la familia se le quebraba, su vida se le quebraba. Momentos en los cuales él mismo probablemente decía saldré de esto. ¿Habrá futuro en todo esto? Y es ahí cuando David escribe este Salmo. Yo me imagino siempre a David ahí con su guitarra en mano. Recordando el oficio que él tenía antes de haber sido rey porque él también era un pastor. Él también cuidaba sus ovejas. Es más, la Biblia nos cuenta de que él protegía sus ovejas de animales feroces, de leones y de otros animales, depredadores, de cazadores, de ladrones. Es decir, él sabía lo que estaba hablando cuando decía Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero todo esto empieza con una declaración tan personal de parte de David. Cuando David mismo dice Jehová es mi pastor. Y esa es la invitación que traigo para cada uno de ustedes. Que no sea Dios un pastor lejano, que no sea Dios un pastor teórico, un pastor que lo miro de manera intelectual solamente. No, sino que realmente tú puedas decir de lo más profundo de tus entrañas, Jehová es mi pastor. Él es mío. David pudo haber dicho Jehová es nuestro pastor. Y por supuesto que estaba bien, era correcto. Pero en esta declaración, en un momento probablemente de oscuridad en su vida, Él decidió poner, inspirado por el Espíritu Santo, lo cual a nosotros nos enseña también a tomar de Dios, a saber que Él es mi pastor, es nuestro pastor, pero es mi pastor personal. Y es que eso es lo que anhela Dios contigo. Dios anhela tener una relación personal, íntima. Que tu corazón pueda ser su hogar. Que tú puedas decir Señor tú eres mío. Y yo soy tuyo. Hace un momento cantábamos una de las canciones que son parte de nuestra casa. Estas líneas que decía Señor tienes todo de mí. Y yo quiero todo de ti. Es que eso nace de un corazón que realmente está diciendo Señor tú eres mío. Y todo, todo lo que yo soy, todo lo que puedo expresar es tuyo. Porque tú eres mi pastor. Y es ahí cuando David se da cuenta de detalles bastante importantes. Es tener esa relación personal con Dios. Tener esa convicción de que Él es mi Padre. Él es mi Señor. Él es mi pastor. Y resultado de esa verdad en mi vida es que nada me faltará. ¿Te das cuenta que no es al revés? No es que estoy buscando las cosas que necesito cumplirlas recién para ver a Él como mi pastor. No, empiezas diciendo tú eres mi pastor, tú eres mío Señor. Y después resultado de esa verdad es nada me faltará. Y es que nosotros a veces andamos al revés. Señor demuéstrame, ¿no? Demuéstrame con todo lo que necesito para después poder decir realmente eres mi pastor. Pero no, aquí David en este Salmo la palabra de Dios nos da el camino, el camino a seguir. Empieza con una relación personal con Él. De conocer realmente su corazón. De conocer cómo late su corazón. Cómo mi corazón está en sus manos. Y resultado de esa relación personal. Ahora sí Señor, nada me faltará. Y una de las cosas hermosas de este pasaje. Como les decía hace un momento. De empezar a desentrañar cada línea, cada palabra, cada versículo. Es, me llamó muchísimo la atención la palabra nada. Puede parecer una palabra tan insignificante. Tan casi como transicional en el pasaje. Pero la palabra nada. Y es bien curioso porque la palabra nada en el hebreo en el cual fue escrito este pasaje. Es la palabra que básicamente se leería como lo. Que tiene dos significados. Uno de esos significados evidentemente es la palabra nada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero el otro significado es la palabra no. Ahora quiero, quiero que tú puedas recibir esta palabra. Mira, cómo se entendería o cómo se entiende cuando se dice Jehová es mi pastor, no me faltará. Y es que eso es lo que realmente David trataba de expresar aquí. No es que solamente nada te faltará, sino que Él nunca te faltará. Y es que este pasaje entraña esa verdad en nuestras vidas. Jehová es mi pastor y Él nunca me faltará. Jehová es mi Señor y Él siempre estará conmigo. Jehová es mi Padre y siempre estará de mi lado. Por eso es que yo puedo declarar y saber en mi vida de que si Él está conmigo, entonces nada me falta. Y es que la declaración real de decir nada me faltará es saber de que el creador del universo está contigo. Esa declaración final de decir nada me faltará es la convicción personal, mi relación con Él de decir. Si lo tengo a Él, ¿qué más puedo necesitar? Si ya lo tengo a Él, aquel que tiene el universo en la palma de sus manos, aquel que con su voz creó cada estrella y le puso un nombre a cada estrella. Aquel que conoce aún cuántos cabellos tienes y los que no tienes también. No tenemos a Él. Y familia, si tú tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo, ¿qué más puedes necesitar? Dios es suficiente, Dios es todo lo que tú necesitas. Él realmente es el consumador de todo. Él es quien consuma, quien llena cada espacio en nuestra vida. Por eso es que podemos decir Señor, Tú eres mi pastor, nada más necesito. Y por eso es la curiosidad de este pasaje, ¿no? Porque se han dado cuenta y esto no es novedad creo que para nadie, pero en la Biblia somos representados como ovejas, ¿no? Yo siempre decía Señor, a mí me gustan los leones. ¿Por qué no has dicho que soy un león? O un tigrillo, ¿no? Como en la selva. Jaguar. Y es que la verdad es que las ovejas a veces ni siquiera saben qué quieren. El león al menos está enfocado en algo, ¿no? Pero las ovejas, las ovejas son guiadas, son llevadas. Y una de las cosas que me encanta saber de parte de Dios es de que Él no solamente sabe lo que yo quiero, sino lo que yo requiero. Y por eso esta declaración, tengo todo lo que necesito. ¿Es tan diferente a decir tengo todo lo que quiero? ¿Has notado la diferencia? Como que ouch, ¿no? Es que el buen pastor sabe realmente lo que tú necesitas. Y uno empieza a conocer ese corazón de Dios justamente en esa relación personal con Él. Al conocer tu corazón Dios, al conocer realmente cómo late tu corazón a través de tu palabra, entonces yo empiezo a saber en mi vida qué es lo que realmente necesito. Y ahí es cuando uno empieza a nacer esa confianza real de decirle a Dios, Dios, realmente puedo estar pasando momentos difíciles, pero tú sabes realmente lo que necesito en este momento. Puedo confiar en ti, Señor. Porque tú eres mi pastor. Y es resultado de esa relación personal de decir, Señor, tú eres mi pastor. Yo soy todo tuyo y tú eres todo mío. Cuando empezamos a leer las demás líneas de este salmo y empieza a cobrar un cuerpo distinto. Es ahí cuando nosotros podemos decir, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Porque conozco tu corazón, Señor. Y sé que tu guía siempre me lleva a lugares de delicados pastos. Sé que tu guía siempre me lleva a lugares donde las aguas son calmadas, frescas para tomar. Y es bien interesante cómo es que David, el salmista aquí, usa como referencia el agua. Porque el agua realmente es tan inestable. Si tú mueves un poco de agua, es tan difícil de controlar. Y es que la verdad, muchos de nosotros pasamos en nuestras vidas momentos en que las aguas están tan movidas. Hay demasiado ruido alrededor. Demasiado temor alrededor. Las aguas parecen que nunca se van a calmar. Y muy probablemente llegamos el domingo a la iglesia a cantar todos juntos. Con una semana totalmente agitada, con una semana totalmente movida, con noticias, con diagnósticos. Con situaciones en la familia, con temas emocionales, con temas personales. Y de pronto la palabra de Dios dice, hey, lo que yo tengo para ti son aguas calmadas. El mundo te ofrece aguas movidas. El mundo te ofrece aguas sin rumbo. Aguas en las que ni siquiera puedes acercarte. En cambio Dios te dice, yo te presento delante de ti aguas calmadas. Y es que nosotros necesitamos tanto eso en nuestras vidas. Necesitamos tanto de saber de que Dios en medio de cualquier caos, en medio de cualquier desorden. Saber que su presencia es la paz que yo necesito. Saber que su presencia son esas aguas calmadas de las cuales yo puedo acercarme y beber. Y es que el Señor eso quiere para nosotros. Que aún en medio de noticias tan turbulentas poder decir, Señor yo me acerco a ti siempre. Y siempre que me acerco a ti encuentro aguas calmadas, Señor. En medio de tanto movimiento. En medio de tanta tempestad. Tú pones delante de mí. Una quietud de aguas a la cual yo me puedo acercar y beber con toda tranquilidad. Y por eso dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú, Señor, eres mi pastor. Y yo sé que jamás me faltas. Yo conozco tu corazón, Padre. Y sé que jamás soy abandonado. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temo mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. Te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. Esa es la promesa de Dios. Cuando uno se acerca con un corazón en decir. Señor, te tengo a ti. Lo tengo todo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Te tengo a ti. Lo tengo todo. Aunque haya tempestad a mi alrededor. Te tengo a ti. Y lo tengo todo. ¿Qué más podríamos necesitar? ¿Qué más podríamos necesitar? Si saber que el Creador del Universo está conmigo. No solamente conmigo. Sino que habita en mí. Imagínate semejante gracia. Imagínate semejante. Imposible de explicar. Que el Creador de todo decidió hacer de tu corazón. Su casa. Dios decidió hacer de tu corazón su casa. ¿Te imaginas el peso de esa verdad? El buen pastor. Hizo de tu corazón. Su casa. Salmo 23. Tiene tanta verdad. Como toda la palabra de Dios. Dicho sea de paso. Es toda la verdad. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Estoy seguro que muchos en esta tarde ya necesitaban escuchar esto. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Solo déjate guiar por él. Y te llevará por pastos verdes donde ser alimentado. Déjate guiar por tu pastor. Y te llevará a aguas tranquilas donde tú podrás saciar tu sed. Y si en este momento puedes estar pasando algún valle de sombra de muerte. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Y cualquier valle de sombra de muerte, al saber que estamos con Jehová, nuestro buen pastor, el Señor, nuestro buen pastor, sabemos que es, estamos de pasada nomás. Porque esos valles de sombra de muerte no son lugares para asentarnos o para hacer tiendas. Porque el pasaje dice, aunque pase. Porque el buen pastor te hará pasar. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso. ¡Gracias!